Buenas amigos de YouTube, nuevamente me alegra saludarlos una vez más, yo los continúo en visión de cada día, hoy voy a darles un pequeño tip de un curso de cómo reparar una tarjeta unificada de televisores LED, vamos a coger una tarjeta de la chatarra, una de las que un compañero de estos días me trajo tres tarjetas malas, creo que no le servían y están en la chatarra, entonces vamos a coger una de ellas y vamos a explicar paso por paso desde la fuente a ver si la logramos reparar o si definitivamente no tiene arreglo, ya que él dijo que estaban malas y vamos a ver si podemos solucionarlo, entonces quiero mostrarles cómo ir paso a paso y a ver si se puede solucionar, para que ustedes también lo hagan en sus casas en caso de que quizás tengan un corto, haya un rayo que haya dañado la tarjeta, una descarga eléctrica, un bajón de energía, entonces quiero mostrarles cómo lo podemos hacer, así que lo invito a que vean el video, este video es de aprendizaje, vamos a ponerle como primero clase número 1, reparación de fuentes de televisores LED con tarjetas unificadas, yo los bendito a todos y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos, aquí tengo varias tarjetas de estas, miren, muy parecidas, estas ya le sacaron componentes, aquí vemos, ya le sacaron componentes, le sacaron acá, le sacaron con el mosfet, el oscilador, ya lo sacaron, aquí vamos a ver una que esté completa, para hacer, para que empecemos a hacer la prueba, miremos esta, esta la vemos, esta la vemos completa, esta no tiene nada sacado todavía, vamos a dejar aquí a un ladito, miremos a ver esta otra, esta otra no tiene el conector de acá, tiene esto aquí como quemadito, como que ya le estuvieron escarbando ahí, revisando ahí, revisando, y aquí vemos también que tiene como un condensador aquí como que lo pusieron por encima, ahí, como que ya también le estuvieron revisando, vea como está toda feita, toda dañadita, esta no. Y vamos a mirar esta otra, a ver, esta tampoco le veo como que le hubieran sacado componentes, entonces, vamos a ver, vamos a coger una de estas, esta, esta vamos a coger una de estas, que tengo tres de las mismas, tengo tres de las mismas, entonces vamos a coger esta que está más completa, y si necesito algún repuesto, la cogemos de las otras dos que están malas, vamos a empezar, vamos a ponerla acá, ya busqué los conectores, para estas tarjetas, aquí los tengo, vamos aquí a poner lo del internet, aunque no es necesario, vamos a poner el del internet, vamos a poner, aquí, esta tarjeta las traen los televisores Challenger, los televisores Hyundai, inclusive algunos exclusives traen estas tarjetas, pero esta ya está muy feita, muy recalentadita, voy a darle, voy a darle una lavadita con thinner, voy a lavarla con thinner, y, y, y ahí sí comenzamos a hacer el video, entonces, primeramente voy a lavarla con thinner, la pongo a secar, vamos a quitarle esto, la lavo con thinner, la pongo a secar, la seco en un momentico con la estación de calor, y, empezamos a, conectamos, a ver si nos da stand-by, si no nos da stand-by, ya que esto está en la chatarra, está mal, a ver, esto está mal, mira, está mal esta bovinita, inclusive se la vamos a cambiar también, bueno, aquí ya tengo, ya la conectado, ya, ya la calenté, como estaba guardada, la calenté, le, tengo los conectores acá, y, aquí está todo, vamos a conectarla a la red eléctrica, vamos a mirar, vamos a mirar, después yo la conecto a la red eléctrica, bueno amigos, entonces acá continuando, vamos a mostrarles, acá tengo, ya el, el control, el pulsador, y el sensor, aquí está, vamos a conectarlo a la red eléctrica, y vamos a verificar, vamos a verificar, si prende o no prende, aquí tenemos, vamos a conectar aquí, y, verificamos que no hay stand-by, no hay stand-by, no hay nada, entonces, vamos a, vamos aquí ahora a desconectar, y vamos a empezar a medir, que vamos a hacer, primeramente vamos a medir, si tenemos, si tenemos algún corto, vamos a revisar primeramente la fuente, comenzamos, vamos a identificar la fuente, la fuente es esta primera que vemos acá, por vemos estas líneas, esta línea, esta línea, esta línea, hacia el lado izquierdo, hacia el lado de acá, esa sería la fuente primaria, entonces esa la que vamos a revisar primeramente, vamos a revisar que no tengamos algún corto, en este sector, algún componente malo, eso sería lo primero, lo primero que vamos a hacer. bueno, entonces aquí continuando, vamos a empezar a medir, componente por componente, vamos a medir estos componentes, lo que es de la parte de la fuente, a ver si hay alguno en corto, y si no hay ninguno en corto, entonces ya ponemos voltaje, y vamos midiendo voltaje, y ahí nos damos cuenta, donde hay ausencia de voltaje, o de pronto alguna variación de dicho voltaje, vamos a empezar, entonces primordialmente, empezamos por, aquí por la entrada de la corriente, vamos a mirar nuestro fusible, aquí está el fusible, vemos que el fusible nos está midiendo, vamos, como aquí no podemos medir estos componentes por este lado, vamos a voltear, nuestra tarjeta, y aquí nos dice L y nos dice N, que es fase y neutra, por aquí la entrada de la corriente, entonces vamos a seguir la primera línea, esta primera línea que dice L, vamos a seguirla, aquí vemos que salta acá con el fusible, vea, viene acá, salta el fusible, seguimos acá, aquí sigue, vamos bien, vamos por esta línea, aquí estamos verificando una de las líneas de la corriente, para ver si de pronto en alguna de ellas está abierta, hasta aquí, ahora nos pasamos para la N y verificamos una por una, aquí vamos viendo, vamos siguiendo la ruta, pasamos a través de las bobinas, aquí tenemos otra bobina, pasamos y llegamos hasta aquí, quiere decir, quiere decir, que ahí revisamos este punto, este punto de aquí, y estas bobinas están midiendo bien, esta bobina de acá está midiendo bien, aquí vemos que estos dos condensadores, vamos a medirlos, aquí los vamos a medir, no, me muestran en corto, aquí muestra otro, no muestran en corto, están, estamos midiendo continuidad, no hay corto, entonces, hasta donde llegamos, llegamos hasta este punto, aquí les muestro, llegamos hasta este punto, de aquí para acá que sigue, de aquí para acá sigue ya, el puente rectificador, aquí es donde vamos a rectificar, la corriente entra, y aquí ya rectifica, y pasaría hacia nuestros condensadores, que están acá, que son dos, dos condensadores, aquí lo vemos, vamos por este lado, los puentes rectificadores, el puente rectificador, perdón, está en este punto, entonces vamos a quitar, a quitar este disipador que está acá, para que nos deje, nos deje ver el circuito que está aquí abajo, ya que este disipador contiene un transistor MOSFET, entonces vamos a retirarlo, bueno mis amigos de YouTube, entonces continuando, aquí ya, ya saqué el MOSFET, para poder ver esta parte, entonces, que sigue, vamos a mirar, diodo por diodo, vamos a revisar diodo por diodo, en continuidad, ahora, medimos aquí, medimos aquí, medimos aquí, aquí nos mide 557, aquí nos mide 559, está bien, volteamos las puntas, aquí no me puede medir nada, aquí tampoco me puede medir nada, aquí sí me va a medir, porque ya hice cambio de puntas, 555 y 563, o sea que estos cuatro diodos, se encuentran bien, están bien, entonces continuamos, vamos hacia dónde, hacia acá, hacia, hacia los condensadores, o filtros, como le llamen, estos filtros son de 450 voltios, vamos a mirar, vamos a medir estas dos resistencias, estas dos resistencias de rojo, verde, azul, dorado, plateado, dorado, o sea que quiere decir que este es de 5.6, 5.6 ohmios, vamos a ver, vamos a ver si es así, aquí no nos mide 20, es de 0, o sea que es de 0.56 ohmios, o sea que no es de 1.6, no es de 5.6, sino de 0, de 0.5, 0.5 y esta es de 0.5, aquí nos mide 0.0.3, pero si miramos en la, en la, en la tabla de resistencia nos debe dar eso aproximadamente, esto es un alambre prácticamente, todas dos están buenas porque nos está dando continuidad, estas dos resistencias, ahora vamos a mirar los mismos condensadores, los condensadores deben de emitir un pitido por un momentico y que hacen callados, aquí me pito por un momentico y se quedó callado, vamos a mirar el otro, ya está cargado, ahora vamos a voltear, pito un momentico, listo, quiere decir que estos están buenos, ahora vamos a dirigirnos hacia, hacia este diodo, aquí vamos la línea, aquí vamos siguiendo la línea, vamos hacia este diodo, y medimos ese diodo también, aquí vemos que no nos mide, y aquí vemos que si nos mide 524, bien, ahora que vamos a hacer, vamos a medir también nuestro, nuestro transistor MOSFET, este es un 12N60FT, vamos a mirar, este, este MOSFET, este componente lo que hace es conmutar, conmutar la, conmuta, en estos momentos, él sirve para conmutar o amplificar una señal, en estos momentos, la está utilizando para conmutar una señal, entonces, medimos, entre los pines, y vemos, de que está en perfectas condiciones, hasta el momento, ahora vamos a medir estos componentes pequeños acá, ya que este diodo, este diodo va en serie, con estas resistencias que vemos aquí, con estas resistencias que vemos aquí, vamos a dejarlo por ahí, aquí, aquí vemos, entonces vamos a medir resistencia por resistencia, primero vamos a medir todas así, todas así, nada, estas resistencias son de, les voy a decir la numeración, es 3003, quiere decir que este, es de 300.000 kilohmios, cada uno es de 300.000 kilohmios, y estas de aquí abajo son, de, eh, 510.000 kilohmios, kilohmios, vamos a ver si sí es verdad, vamos a pasarlo para la escala más alta, lo voy a poner aquí en 2 megas, 2 megas para medir una resistencia de estas, a ver si nos mide, y nos dice que sí, 286, 287, porque esta es de 300 kilohmios, 300 kilohmios, ya vamos a medir una por una, 299, ahí nos da también, aproximadamente, vamos a medir la otra, 286 también, y esta de acá me mide 510 kilohmios, entonces esta me debe medir más de 300, la de 397, 400, ahí va, vamos bien, mido una por una, saben que tenemos que medir una por una, aquí mido la otra, ahí me dio, aquí mido la otra, vamos a medir así de esta manera para que puedan ver, entonces estas resistencias de acá, estas 6 están buenas, ahora vamos para dónde, por qué, porque este circuito, este circuito, cuando tenemos voltaje, este circuito también viene y nos alimenta, nos alimenta a través del circuito, y también con la ayuda de nuestro MOSFET, que es el conmutador, nos va a trabajar para hacernos activar este oscilador, porque si este oscilador no se activa, nuestra fuente no encendería, entonces vamos ahora a medir los condensadores que están aquí cerquita, y lo mismo, nuestro oscilador, este es un oscilador para los que no saben, vamos a mirar, esta arañita aquí chiquita es un oscilador, vamos a ver, entonces, empezamos a medir los condensadores acá, no miden corto, no miden corto, vamos a pasarlo, perdón, para acá, para continuidad, medimos, medimos, bien, aquí, aquí ya me está midiendo este condensador en corto, vamos a seguir midiendo, esta resistencia dice cero, o sea que esto es un alambre, aquí este otro condensador, aquí vemos otro condensador midiendo en corto, aquí vemos, vamos a aumentar más, vamos a aumentar más, porque es que no estamos viendo bien, vamos a aumentar bien para que ustedes también puedan ver esa etapa, entonces, ya saben, van siguiendo paso por paso y verá que así se repara una tarjeta, yo esta tarjeta la cogí de la chatarra, entonces, ¿por qué? porque un compañero me trajo tres y me dijo que las utilizaran si me servían, que estaban malas, entonces, la idea es repararla, listo, entonces vamos pues, ahora, aquí nos encontramos con este condensador en corto, este condensador en corto, vamos a seguir midiendo, aquí ya no hay corto, aquí tampoco, vamos a medir nuestro oscilador, vamos a medirlo entre todos los pines, entre todos los pines, aquí, aquí, y aquí, y vemos que no tenemos corto, vemos que no tenemos corto, entonces, estoy verificando, entonces, vamos a mirar acá, este diodo, este diodo tampoco, seguimos mirando aquí, seguimos mirando aquí, aquí, este componente me está midiendo, me está midiendo corto, este es un transistor, este chiquitico me está midiendo corto, vamos a ver acá, pero entre las dos páticas me está midiendo corto, vamos a seguir, aquí, este es uno, un, una, un, una resistencia de 22 ohmios, esta sí puede medir así, pero vemos acá, entonces tenemos corto en este condensador, este condensador y en este, y en este, en este transistor, vamos a seguir midiendo, a ver si encontramos más, vamos a adelantarnos más, vamos a venir más para acá, a ver si por aquí también encontramos, la fuente, la fuente, les recuerdo, la fuente viene de aquí, de este octocoplador, de este otro, aquí está la línea, vea la línea, para acá, debajo de este conversor, ahí está la línea, este es un conversor, les recuerdo, un conversor convierte la corriente de DC, AC y de AC a DC, dependiendo pues el uso que se le está dando en el momento, entonces, continuamos, vamos a mirar este diodo, medimos este diodo, nos mide 516, ahí está, nos está midiendo bien, entonces vamos a medir ahora las puntas de nuestro autocoplador, nuestro autocoplador está midiendo en corto, cosa que no puede ser, no puede medirnos en corto, entonces que vamos a hacer, vamos a mirar acá, vamos a mirar acá, vamos a mirar el autocoplador, por aquí medio se ve, ahí, entonces vamos a medir acá, vamos a coger un pin de esos, aquí, y vamos a medir acá, donde está midiendo en corto, por acá, o sea, el autocoplador me está midiendo en corto, desde allá hasta acá, entonces, que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer, vamos a extraer, primeramente, vamos a soltar acá nuestro autocoplador, vamos a soltar estos dos pinzitos, si el autocoplador está en corto, entonces el corto de acá, de este condensador, se va, si no, entonces quiere decir que el autocoplador está bueno, y tenemos problema en este puntico, en este puntico, aquí, o sea, que hasta el momento, tenemos un corto acá en la fuente, vamos entonces a soltar, listo, listo, aquí ya tenemos, aquí ya soltamos el autocoplador, aquí vemos, ahí está suelto, entonces vamos a volver a medir, vamos a medir, ¿a dónde está? aquí lo ubicamos, aquí, ahí ya está suelto, vean, ahí está levantado, vamos a medir, y, y me está midiendo en corto, sigue el corto, sigue el corto, entonces quiere decir, quiere decir, que nuestro autocoplador está bueno, vamos a medir el autocoplador también, así ya, así ya suelto, vamos a medir, vemos que tenemos una lectura de él, pero no, no, no está en corto, entonces vamos a enfocarnos, como les dije, aquí, vamos a medir aquí, ahí está el oscilador, el oscilador, esto es un oscilador, para los que no saben, esto es un oscilador, porque nuestra fuente viene, viene, con el, con el voltaje de más B, que es el de la fuente, es este, voltaje de fuente, vamos a bajarle un poquito, les recuerdo, la corriente entra, entra, lo primero que se va a encontrar en el camino, son estos componentes de, de estas bobinas, y estos condensadores, y después pasa, por esto es el puente rectificador, el cual, ya la corriente rectificada, nos pasa aquí a estos condensadores, que nos debe dar aproximadamente 165, 160 voltios, más o menos aproximadamente, y aquí para acá, ya comienza, el voltaje que viene para acá, para nuestro oscilador, y también, para nuestro modfet, que está aquí al ladito, al ladito, de nuestros condensadores, ¿para qué? para que esta conmutación venga, y nos pueda activar, este, este oscilador, inmediatamente, se nos puede activar la fuente, y la fuente quedar, funcionando, la fuente puede, inmediatamente funcionando, también con la ayuda de nuestro octocoplador, listo, bueno, vamos a acercar, vamos a acercar, y, vamos a extraer los componentes en corto, aquí vemos, este no está en corto, pero este nos muestra en corto, este condensador nos muestra en corto, entonces lo vamos a extraer, a ver si es el condensador, o a ver por qué, porque no muestra corto, listo, aquí tengo la estación de calor, vamos a acuerda la estación de calor, cogemos acá, con mucho cuidado, mucho cuidado, de no ir a volar las pistas, los otros componentes que están al ladito, listo, con mucho cuidado las trajes, ahí lo puse al ladito, y vamos ahora a medir, vamos a hacer lectura, en el mismo punto, sigue, sigue, nuestro, sigue nuestro corto, listo, vamos a mirar acá, que el corto, aún persiste, entonces, vamos a acercar bien la cámara, y vamos a mirar este componente, si es que está en serie con alguno, o en paralelo con alguno, y quizás por eso nos esté mostrando así, listo, vamos a acercar, vamos a coger este componente, que no nos vaya a perder, vamos a ponerlo por aquí en un ladito, y, vamos a mirarlo, aquí está, voy a mirarlo con el microscopio, y ya les comento, bueno, entonces aquí continuando con el video, sabemos que extrajimos este condensador de aquí, pero persiste nuestro corto, aquí vemos, como no se nos ve bien, pero bueno, persiste nuestro corto, entonces vamos a rastrear el corto, vamos a ver este corto, hacia donde se dirige, vemos que viene hacia acá, hacia acá, vamos a medir acá, nos mide corto, y nos mide corto, vamos a mirar en este lado, quiere decir, quiere decir que, nuestro oscilador, muestra corto en estos dos pines, en este pin, y en este pin, entonces vamos a, a extraerlo, a ver si el corto se va, y vamos a volver a poner otra vez, el condensador que se encontraba aquí, vamos a ubicarlo en ese punto, otra vez, bueno, entonces vamos a extraer acá, este lo vamos a extraer, ahorita vamos a poner el condensador, vamos a extraer primeramente, este componente, lo tengo en muy poquito, vamos a subirle otro poquito de temperatura, vamos a ponerlo, más altico, ahí le subí un poquito la temperatura más, y vamos a, listo, ahí lo extraje, vamos a ponerlo en este ladito, y de dónde vamos a sacar ese componente, pero primeramente, vamos a medirlo, vamos a medir, a ver si el corto se fue, y vemos que nuestro corto se fue, vemos que nuestro corto se fue, entonces como nuestro corto se fue, entonces, vamos a medir, entonces quiere decir, que el oscilador estaba malo, este osciladorcito, aquí lo voy a poner al ladito, esa arañita que ustedes ven ahí, es un oscilador, está malo, bueno, entonces vamos a coger, y vamos a reemplazarlo, vamos a reemplazar ese componente, de dónde la vamos a reemplazar, por aquí, como les dije, tenía varias tarjetas de las mismas, aquí me encontré una, aquí ya le quité, el disipador, miren aquí le voy a quitar el disipador, y aquí vamos a extraerlo, de aquí, vamos a extraerlo de aquí, y vamos a cambiarlo, vamos a medir primeramente, que esté bueno, esto estaba, les recuerdo que esta tarjeta, estaba en la chatarra, entonces estamos tratando, de recuperarla, y hacer el tutorial, de cómo reparar tarjetas, de estas, de esta clase, únicas, que vienen todos juntos, viene la main, la fuente, y viene los led, viene juntos, todo viene unido, unificado, entonces, esta es la primera clase, de cómo reparar, tarjeta unificada, aquí vemos, medimos, vemos que no nos quitas, vemos que está bien, entonces vamos a extraerla, vamos a extraerla, y, listo, ahí lo extraje, y lo vamos a poner aquí, en el puntito, para ponerla, para la misma dirección, y vamos a quitar nuestra, la tarjeta mala, y vamos a acomodar, nuestro, oscilador, en el punto, que corresponde, listo, ahí ya lo esperamos, que se endurezca, quitamos, y como vamos a, y para verificar, cogemos con nuestro, cautín, con la punta del cautín, y, vamos a, ahí, lo que hicimos, lo que hicimos, compactar, los pines, contra las pistas, para, para que queden, bien pegaditas, que queden, bien pegaditas, ahora que voy a hacer, ahora me falta, pegar, el, condensador, que, extrajimos anteriormente, para verificar, pensando, que era el que estaba en corto, entonces, vamos a, ubicarlo, vamos a cogerlo aquí, ahí lo puse en el punto, y, sosteniendo, sosteniéndolo, así, lo pegamos, y esperamos un momento, que se seque bien, que seque bien, y listo, ya ahí quitamos este, que es el malo, ahorita les daré, la referencia, del, del oscilador, ese integradito, oscilador, y vamos a volver a medir, vamos a volver a medir, entonces, mire amigos de youtube, esta tarjeta, la saqué de la chatarra, y hasta el momento, le hemos encontrado, este punto, de daño en la fuente, este daño en la fuente, entonces, vamos a ver, esta tarjeta, solamente la, la saqué de la chatarra, como para ver si la lograbamos, reparar, listo, entonces aquí vemos, vamos a verificar, vemos que ya no hay corto, vamos a mirar en el autocoplador, miramos aquí en el autocoplador, aquí, y verificamos, ya no tenemos corto, ya aquí no hay corto, entonces, como no tenemos corto, entonces, que vamos a hacer, ya no tenemos corto, acá ninguna de estas pistas, ya estos componentes, fueron medios, yo dije que acá había uno, aquí este está midiendo en continuidad, pero verificando, verificándolo bien, él viene, en paralelo, con esta resistencia, de 22 ohmios, por eso me está pitando así, pero no quiere decir, que está en corto, en ningún momento, la cuestión es, que no está en corto, de la mitad, hacia los lados, así, si así no está en corto, no hay problema, entonces, que vamos a hacer, vamos a volver a instalar, a instalar otra vez, nuestro, nuestro MOSFET, nuestro transistor MOSFET, que hace las veces de conmutador, lo vamos a, lo vamos a, otra vez a poner, pero antes que eso, vamos a primeramente a, destapar, las aberturas, las aberturas de él, para poderlo, otra vez colocar en su sitio, les recuerdo, que primeramente, como les digo, hay que llevar un orden, un orden, en la fuente, vamos a alejarlo un poquito, les recuerdo, que hay que llevar un orden, siempre en orden de la fuente, primero revisar la, aquí vemos la división, de la fuente, fuente primaria, está la fuente secundaria, aquí en este pedacito, y, recuerden, para que este conversor, pueda trabajar, la fuente, de alimentación, tiene que estar, en perfectas condiciones, entonces, revisamos, que ya, este componente, está bien, ya organizamos esto, hasta el momento, quiere decir, que la fuente, puede estar reparada, la fuente, pero, sabemos que no prende, esta tarjeta, entonces, que vamos a hacer, que es lo siguiente, poner nuestro, transistor MOSFET, y, después de ponerlo, le vamos a, a dar corriente, a ver, y revisar el stand-by, si aparece el stand-by, si no nos aparece, stand-by, entonces, nos vendríamos, nos vendríamos, ya, mediríamos, todos los voltajes, de acá, a ver si están, si están, todos nuestros voltajes, de la fuente, entonces, nos vendríamos, a la segunda parte, la segunda parte, para, a ver si podemos, seguir reparando, bueno, mis amigos, ya aquí tengo, el autoacoplador listo, ya aquí lo pegué, ya está todo pegado, quiere decir, que ya la fuente, ya la tengo revisada, ya está bien, no tiene ningún problema, entonces, como les decía, ya saben, hay que seguir, paso por paso, hasta llegar al daño, hasta ahí, no sé si ya la tarjeta, está arreglada, solamente sé, que la fuente, ya está verificada, y, según mi diagnóstico, está bien, entonces, vamos a ponerle corriente, aquí tengo los sensores, aquí tengo el sensor, vamos a ponerle corriente, y a ver qué pasa, a ver si de pronto, el televisor funciona, o de pronto, se daña algún componente, porque se puede dañar también, de pronto puede que haya algo malo, más adelante, aunque ya verifique, no se ve nada, pero, pero vamos a mirar, ah, me falta también cambiar, este componente, claro que esta es una, una bobina, pero, no se ve despegada, esta es una bobina, no se ve despegada, entonces vamos a ensayarla así, vamos a mirar a ver, vamos a mirar a ver, si nos arranca, aquí nos vamos a dar cuenta ahorita, vamos a conectar, esperamos un momentico, y, y, vemos, que nuestro LED, dio stand by, aquí vemos que dio stand by, si ven amigos, o sea que, esta tarjeta estaba en la chatarra, y mire posiblemente, está arreglada, como nos vamos a dar cuenta, vamos a darle pulsar, vamos a darle pulsar, a ver qué reacción tiene, ahí, se fue, ahí se fue, quiere decir que pulsó, vamos a, a esperar un momentico, vamos a esperar un momentico, a ver si, si está trabajando, vamos a ver, cómo nos vamos a dar cuenta, si está trabajando, vamos a, vamos a medir, voltajes, vamos a medir voltajes, en la parte, en esta parte, vamos a medir voltajes, aquí tenemos nuestro multímetro, cambiamos este, porque ese es de capacitancia, vamos a medir voltajes, pasamos para 200 voltios, y vamos a medir, dice que tenemos 12 voltios, vamos a mirar, en este otro, aquí dice que tenemos 79 voltios, 79, que son, los de los led, o sea, quiere decir que este televisor, esta tarjetita, está funcionando, ahí donde está, vamos a dejarlo pulsado, un momentico, a ver, si nuestro, si nuestra, tarjeta, se apaga, esperamos un momento, no se ha apagado, no sé que marca sea, pero vemos que, que funcionó, entonces, lo que hicimos fue revisar, nuestra fuente, aquí tengo un control, vamos a ver si este control me funciona, no, no sé que marca sea la tarjeta, ahí si me funcionó, mire que ahí apagó, ahí apagó, con el control, ahí apagó con el control, vamos a volver a prender, ahí prendió, o sea, que quiere decir que esta tarjeta, la recuperamos, eh, amigos de YouTube, entonces miren, eh, esto se llama, eh, cómo reparar, fuentes, eh, tarjetas únicas, fuentes de tarjetas únicas, porque, cómo reparar la tarjeta, listo, porque en sí, en sí, lo que íbamos a reparar, era toda la tarjeta, y, resultamos que, siguiendo los pasos, los pasos, ya que no nos da standby, siguiendo los pasos de fuente, revisando, hasta el conversor, hasta aquí, vimos que nuestro televisor, nuestra, tarjeta, perdón, eh, no funcionaba, y, la reparación fue, cambiarle un, oscilador, el oscilador, era este, algo, 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 algo pequeñito, este, entró en corto, y no dejaba, que nuestro televisor, hiciera la oscilación, y pegar el arranque, vamos a apagarlo, aquí vamos a apagar, vamos a apagar, el IDB de apagase, vamos a ver, cogerlo de frente, ahí apagó, y, listo amigos de, de YouTube, eh, vamos a, le voy a explicar algo, bueno, mis amigos, espero, eh, hayan estado muy atentos, hasta el final del video, eh, viendo, paso a paso, como se repara, estas tarjetas, mire que esta tarjeta, como les digo, no es de ningún televisor, la cogí de la chatarra, de un compañero, que me, me dio tres, tres de las mismas, que porque no funcionaban, eh, entonces, eh, dije, ya que estoy aquí, quieto en el taller, me voy a poner a, 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 a hacer un video, enfocado, en como reparar tarjetas únicas, con fuente, main, y, eh, inversora de LED, unificado, todo en uno, y miren la forma fácil, de, de hacer esta reparación, ya esta tarjeta, la puedo yo guardar, para quizás algún televisor, que resulte con, que venga quemado, o alguna cosa, ya con esta puedo, reemplazarla, ya la puedo guardar, y utilizarla, más adelante, eh, a todos los amigos de YouTube, muchas gracias por apoyarme, por ver el video, los, invito a que sigan viendo mis videos, próximamente seguiremos montando más videos, de estas reparaciones, con mucho cuidado, minuciosamente, para que ustedes también puedan hacerlo en sus casas, Dios los bendiga a todos, y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!